muchas gracias mi nombre es soy de brasil soy el director regional de 160 en los américa y es un placer tenerles todos aquí con otros estamos enfrentando un crisis grave muchos crisis en todos estos crisis se están reaccionados en la manera de que estamos tratando la naturaleza y las raíces de esta esta crisis están en la guerra en contra de la naturaleza y hay falta de conexión con la naturaleza con su tierra y con este panel queremos hablar de eso de cómo se puede mejorar las conexiones a la naturaleza aquí con nosotros tenemos a adriana de ron es una activista joven climática de méxico este viernes para el futuro de méxico y es una coordinadora de más que son la gente los pueblos más afectados y los áreas más afectados y representando a los jóvenes también tenemos una preparadora de sur áfrica y ella es activista sobre los asuntos de prensa y justicia social es la directora de la iniciativa climática de sur áfrica también presentador de de la red climático y luego es ese escritor indígena de bris y activista la doctora bandana es una escritora y activista social y ha enfocado de sobre desarrollo centrado en los pueblos redes de el base y aquí ya y todo por todo su trabajo creíble ha recibido muchos premios como el godenart el ordenar jubel y también el right y basado en sus contextos y su experiencia y sus áreas de trabajo cómo podemos poner el fin del mundo y recuperar nuestros pueblos y el planeta de tantos crisis cuando yo empecé con la pregunta de cómo yo definitivamente definitivamente pensé en cómo estoy conectada con la naturaleza y cómo está la gente conectada con la naturaleza y mi primer pensamiento fue de mi jardín y todo eso lo que me ocurrió que tengo un jardín y es suficiente para yo y mis amigos tener un jardín y digo que no pero pensamos que es suficiente entonces estamos como cortando una flor de la planta no va a causar problemas pero si yo corto un árbol o una flor nadie se va a molestar no me van a decir nada y yo quiero dejar de dejar de hacer eso tenemos suficientes árboles no como suficiente agua estamos llegando al fin del mundo y luego yo empecé a pensar de cómo es que él de que no se cuida la gente al ambiente como dejándoles cortar flores y yo empecé a pensar cómo es el sentimiento crítico que tenemos cuando tenemos juntos y crecimos y empezamos a ver la naturaleza no sólo cómo se aprecia la naturaleza pero como un recurso y ahí tenemos el problema que se ve la naturaleza como recurso por varias personas y los jóvenes pero un grupo que yo puedo contar cortar una planta a nadie le importa es fácil la gente considerar eso a la naturaleza un recurso yo estoy disponible para cuidarlo o estoy disponible para tomar de la naturaleza y hacer lo que quiero de la naturaleza y yo lo tomo porque creo que es correcto o está bien y crecimos con este estos pensamientos y en el gobierno la gente del gobierno que están tomando en ventaja de las posibilidades de hacerlo y cuando no nos enseña los como niños sobre la naturaleza crecimos y tomamos la naturaleza por ejemplo en méxico es realmente aquí que quitan la naturaleza de nuestra gente indígena tenemos muchas personas que sean muertos protegiendo a su tierra y lo han estado cuidando porque ellos saben que se tiene que proteger a la naturaleza y la naturaleza le va a dar comida y un hogar y defender defendiendo el la naturaleza y su derecho y el gobierno piensa que la naturaleza es de ellos y lo pueden tomar y ellos están protegiendo lo que es de ellos y varios ejemplos aquí en mi ciudad es el caso del flores que fue por favor de cansueta y ahora se está convirtiendo fue y le mataron a su casa y estaba protegiendo a su tierra y casa causaron tantos daños a su pueblo y yo creo que vender la tierra y que no aprecia a la cultura indígena entonces aquí en méxico no hemos pensado en las culturas indígenas que están bajo de nosotros y son desechar como como la naturaleza y pensamos que la naturaleza y las indígenas los indígenas están juntos y eso es una mala porque la gente el gobierno piensan que la gente indígena la naturaleza son desechable y empieza a vender sus tierras su naturaleza para beneficiar y para mí yo diría que como podemos posible fin del mundo yo diría que eso podemos proteger por los derechos de nuestros indígenas y el gobierno tiene que saber también tienen el derecho de proteger su tierra porque este ellos y tenemos que educarnos entre nosotros de cómo no es desechable en la tierra y nuestro de nuestras tierras gracias adriana me inspira mucho de nuevo yo me gustaría agradecer a 305 por invitarme y es un honor estar en un panel con tantas personas y increíbles y como como ti yo he leído muchos libros en bandana como un joven que ya no soy joven y me inspiraron mucho y porque el concepto es algo que yo he sacado esa información en mi vida y el trabajo que hago entonces construyendo más que empezó adriana a tocar yo creo que por supuesto para proteger el fin del mundo tiene que venir de nosotros los pueblos y esto debe ser el punto de partida y para hacer esto por el poder de la gente y construir ese poder y usar ese poder para cambiar los temas que están causando estos crisis que pueden resultar en el fin del mundo y solo por nuestro poder efectivo y en una manera única yo puedo imaginar cómo puede ver un futuro que no es como hoy yo creo que podemos cambiar las cosas y yo esto porque es la experiencia en sudáfrica a través del poder de la gente el movimiento masivo que pudimos derrotar aparte y ganar nuestra libertad pues por supuesto había retos pero derrotamos a parte y como nuestra libertad y con estas lecciones siempre he creído en el poder de la gente entonces esto es el punto de partida y como tiene la gente el poder yo creo que el tipo de sistemas y políticos que tenemos ahora los líderes que nos han llevado más adelante en ese camino como he visto el año pasado las tendencias antidemocratas aumentando y están surgiendo estos líderes son elegidos por la gente y entonces como ciudadanos tenemos que usar nuestro poder para cambiar no solo el liderazgo pero los tipos de sistemas públicos que hacen este tipo de cambio y que los estamos haciendo para atrás y no es progreso que estamos viendo hoy entonces esto es la primera cosa que sugiero que tenemos que hacer el trabajo duro de organizar a la gente colectivamente unidos en nuestra visión pero después a cambiar colectivamente sistemas económicos y sociales y entonces la segunda manera y que creo que nosotros la gente podemos ejercer nuestro poder como consumidores tenemos ser como consumidores y en este momento absolutamente y voluntariamente aceptamos estos otros días que tienen la licencia social para ir haciendo lo que están haciendo que sean combustibles fósiles la agricultura entre industrializada la manera que usamos la tierra que adriana dijo pero también tenemos el poder para cambiar cosas y para rectar los telos que existen y los niveles altos de comasía y la el que viene con todo eso y luego la manera final que creo que debemos debemos el fin del mundo es por nuestros propios comportamientos y nuestras maneras de vida y se tiene que diferenciar eso no solo los que están viviendo en la pobreza que son el cosa de este crisis tenemos que ser claros son los ricos los que la riqueza que han usado más carbón y tienen el efecto más en el mundo y hemos visto que la manera en que experimentamos los crisis globales y climáticos yo sugería la manera que prevenimos el fin del mundo es por nuestro poder nuestra agencia y por un compromiso para compartir las cosas para mejorarlos muchas gracias es la primera vez que los compañeros conozco y ya están nos hemos conocido antes muchas gracias bueno por mi vida y mi experiencia y con la perspectiva de losarella el mundo ha evolucionado 4 millones de años y puede seguir evolucionando por muchos más décadas con la codicia de la colonización He tomado los últimos 30 años de hablar cuando escucho de la calculación del transgénico está ocultando la verdadera verdad. Lo que estamos hablando no es que el mundo esté terminando, sino que algo, una palabra, esté terminando. Para siempre los humanos van a dominar. No es verdad. Si los hombres siguen, si la evolución de los humanos termina, van a ver otras especies que van a seguir. O esto es una extinción y ese es el problema de la justicia. Y el amor de vivir y resistir la guerra que está haciendo contra el mundo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que terminar. Como cuando Gandhi peleó la ley en Suráfrica, él no cooperó con las leyes. Y en el 1911 las terminaron y vino en India y hizo un movimiento de desobediencia civil. Lo que pasó fue que terminamos el imperialismo. Si eso es efectivo, no lo terminamos, sino que lo hacemos. Esto estamos hablando de la ecocidio y la genocidio. Cuando yo me enteré de organizaciones que quería patentear las semillas y están destruyendo Brasil y las Amazonas y hablando de los transgénicos, que son suficientes. Y están hablando, sí, que no son los granjeros ni las personas indígenas, son ellos los que están cultuando nuestro mundo y nuestra Amazonas. Ellos no han podido el movimiento tras el transgénico que termina. Ahora están hablando de nuevos transgénicos, nueva información tecnológica con Microsoft y Bill Gates que están encontrándose, juntándose. Tú no inventaste una semilla, ¿cómo vas a patentar una semilla? Entonces no solo estamos posponiendo, tenemos que crear una vida donde podemos los humanos sobrevivir y no terminar eso. Porque si no terminamos y cambiamos la dirección, una extinción entre nosotros es muy predecible. Y tenemos una subestima, donde hablamos de las semillas que va a comenzar a la planta o va a ser el árbol y estar en lugares particulares. Pero fue el hígado del trigo. El granjero tiene una imaginación muy grande, inmensa. Me acuerdo que yo en París hicimos un jardín y nos cometimos a hacer un jardín en vez de no tener el jardín. El mundo no puede seguir como está siguiendo el hipocidio y la genocidia no puede seguir. Me gustaría dar la bienvenida a todos los presentes en este evento. ¿Qué maravilloso recuerdo tenemos de cómo hemos superado barreras aparentemente imposibles? Y Bandana, a pesar de todas las pantallas y limitaciones tecnológicas, qué bueno es tenerte con nosotros, poder compartir tu visita y nuestra visita. Estuviste con nosotros aquí en Brasil en los años 90 y luego volviste en las décadas siguientes por las convenciones de biodiversidad. Estos espacios siempre han sido un terreno fértil. Para compartir ideas y también me alegro mucho de escuchar a Adriana, ya que su voz representa a una generación. Su generación ganó este mundo empaquetado vino listo. Y he observado que tenemos una capacidad de entregar para la entrega de mundos. Por lo que hay mundos para la entrega, hay muchos mundos. Algunos pensadores más contemporáneos que incluso debaten el tema del clima siguen que tenemos muchos mundos y plantear la cuestión de si aún quedan más mundos por venir. Eso es perspectiva distinta a la que ya ha descantado Bandana, que es que el mundo no es antropocéntrico. El mundo es cuestión, no es este parque de ocio para humanos. Estamos hablando de la biosfera del planeta Tierra. La biosfera del planeta Tierra se autogenera. Tan la seguridad, Adriana, la florecilla y el organismo maravilloso es la guía, se regenera a sí mismo. El punto es que los humanos, estimados en 7 mil millones, 8 mil millones de personas, están en el borde de la extinción. Estarán en la lista de especies en peligro de extinción por estupidez. La notificación es extinción por estupidez, porque nuestro antepasado nos dejaron muchas instrucciones sobre cómo vivir en el planeta. Nuestros antepasados nos legaron el maravilloso jardín, que es el propio organismo vivo de la Tierra. No queda ni falta nada en este maravilloso jardín. A través de su furia y curiosidad, los humanos están perforando la Tierra, causando y investigando el organismo de la Tierra. Vivimos en un siglo como la civilización del petróleo, por lo que la civilización del petróleo nos ha empadado de petróleo. Estoy simplemente en el punto en que ya no puedo soportar todo este aceite. Donde quería que mire, hay aceite. Hay aceite en los coches, aceite en nuestras casas, aceite en nuestros teléfonos móviles, aceite encima de mí, aceite debajo de mí. Estoy empadado de aceite y me gustaría ver si hay alguien a quien pueda responsabilidad por los derrames de petróleo absurdos, escandalosos y irresponsables. Porque este combustible, este combustible fútil debería ser quedado enterrado bajo tierra. Durante millones de años se conservó en condiciones ideal, al igual que una vacuna de COVID. Y ahora la vacuna de COVID debe mantenerse al menos 70 grados Celsius para evitar que se eche a perder. El petróleo debe mantenerse a menos de mil millones de grados Celsius en el fondo de la Tierra para que no se eche a perder. Estos imbéciles secaron el petróleo a la superficie y son responsables de los genocidios, son responsables de los genocidios, de los genocidios. Matan ballenas, elefantes, osos polares, hormigas y ovejas. Matan la vida. Son los comandantes en nocropilot política, que es una forma de gobernanza global que opera como un dispositivo de muerte, el dispositivo de muerte que está actualmente en acción. Esto no es específico de ningún gobierno, no a México, el gobierno de Brasil, ni Estados Unidos o Rusia. Es una forma de operar en nuestro planeta a los cual humanos han dado un pasaje. Se le ha otorjado una licencia escandalosa. Para estas personas no son nada, son morienotas como en esas morienotas de teatro donde tienes el presidente y los primeros ministros. Y esta gente no tiene nada, es toda una fantasía. Todo es así que se sopla, se cae en todo. Sin embargo, nuestra ascendencia, la herencia que podría aprovechar como un dispositivo poderoso, recordando a Gandhi, recordando a nuestro querido Mandela en África, recordando a nuestras mujeres y hombres que han pasado por el mundo de manera inspiro. Este dispositivo ancestral está temporalmente desactivado, está temporalmente aceptando la transformación de consumidor. Los consumidores son idiotas, los consumidores se convierten en adictos, ya están drogados, necesitamos cuidarnos. Quiero entablar un diálogo cuando, con cuidarnos del continente americano, con ciudadanos de Asia, con ciudadanos del continente europeo, quiero involucrarme con los consumidores. Durante la pandemia, ¿has notado cuánto miras el cielo? ¿Verás países miserables lanzando cohetes especiales y poniendo en órbita nuestros satélites y crean una especie de spa en Marte? Mira, ese deseo definitivamente existe. Hay mucha gente que quiere pasar sus vacaciones en Marte. Si el deseo de compartir los boletos para Marte ya se ha agitado en una marea infinita de idiotas, entonces es porque la fuerza del mercado y las ideas de los consumidores son capturadas por una perspectiva materialista y miserable. Debo recuperar nuestros sueños ancestrales y debemos asegurarnos de que una vez podamos cantar, bailar y suspender el hielo y crear una atmósfera planeteria donde todos los pueblos empadados de herencia cultural piensen en el mundo como una herencia común. Y también debemos que estrenar a lo lógica globalización de la globalización cierro, el círculo a finales de año y todos incluidos los niños y jóvenes nacidos a partir de los 90 años ni siquiera vieron como este mecanismo cerraba el círculo. Esta gran bovedad es la globalización y nos ha colocado a todos en esta especie de espectáculo de terror. Todo lo que quieren las corporaciones es comenzar al espectáculo de terror, de terror, amigos. Una vez que hayan destruido el sistema terrestre, las corporizaciones harán un picnic en Marte. Son irresponsables y criminales y deberíamos revocar su licencia social para evitar que manipulen a los gobiernos regionales. Y debo señalar, ¿quiénes son los títeres? ¿Quiénes están siendo manipulados por las corporaciones? Bandana ya ha dejado caer pistas. Algunas de estas morionetas son tan activas que parece que son controladas las corporaciones, pero en realidad hay ambigüedad para que nos sepamos quiénes dan las órdenes, ¿no? Si Microsoft se asocia con las corporaciones que controlan los sistemas de nuestro planeta y ambas están asociadas con la industria de armas, todos se funcionarán, una especie de COVID global. Así que a caber bonos en un plaga global, reprusida exactamente por el egoísmo y la codicia de algunos individuos que aparecen en la lista de multimillonarios. Existe una revista que publica anualmente a la lista de los grandes multimillonarios. Hasta con esta lista, invita a esas personas a charlar. Pregúntenles a esos tipos, a esos multimillonarios, a esos multimillonarios. Y no dude en llamar a Bill Gates para evitar a sus colegas y pregúntenle los siguientes. Vamos a una isla desierta y vamos a hablar sobre la globalización, el fin del mundo, posponer el fin del mundo, spa en Marte, vacaciones en el cosmos. Vamos a discutir otras ideas con ellos, porque necesitan solidaridad, necesitan amor, necesitan abrazos. Pueden llamar a Bill Gates para convidar a sus colegas y decirle, vamos a una isla desierta y vamos a hablar sobre globalización, fin de mundo, adiamiento de fin de mundo, spa en Marte, vamos a discutir otras ideas con ellos, porque necesitan solidaridad, necesitan amor, necesitan abrazos, esos pobrecitos. Para terminar esta lista, ¿qué compromisos estás haciendo este año para ti, a la tierra y al movimiento? Yo tengo actuado aquí de este lugar que estoy sentado ahora, que es la reserva indígena donde vive el pueblo Trenak. Entonces, estoy en una casa antigua. A 500 metros de aquí, pasa un río, que es aquel río que la mineración avassaló con la lama, y en los próximos años, vamos a continuar velando el cuerpo del río. Mi primera actividad ahora es velar el cuerpo de un río. La segunda actividad es me relacionar con las personas que hacen la misma cosa en otros lugares del mundo, inclusive con Adriana, que vigía el jardín que las flores de un río que están arrancando. Y, por último, yo no estoy a frente de una red global. Yo estoy cada vez más sentiendo que necesito actuar localmente. Yo estoy con este objetivo porque yo no consigo dar cuenta de interagir con el mundo todo. Mesmo con la ayuda de la Internet, yo creo que es muy exhaustivo. Así que, mi compromiso es continuar mi compromiso de las últimas cinco décadas de abrazando la tierra. Mi compromiso es seguir abrazando el mundo y creo que necesitamos un chipco, abrazar el mundo. Todos creo que deberíamos mandarle una carta a Bill Gates y decirle, que tú necesitas un chipco, un abrazo. Y es una acción que podemos tomar todos juntos. También voy a seguir Exponiendo la realidad de los transgénicos y la información. Qué bueno que Para terminar los transgénicos Para seguir defendiendo la vida, quiere decir la integridad, De las semillas y también significa reimaginando Los matas, como si fuera la creación de las semillas. Los colonizadores crearon la vida. Los nuevos colonizadores se utilizan como si tuvieran todo un mapa en dígito. Yo voy a seguir mi trabajo con el movimiento que yo hago, que comenté en el 87, Con el cónsul, para la solución de la extinción. La deforestación que está pasando y nuestro trabajo se está demostrando. Como hemos hecho en culturas indígenas, no necesitamos invadir al Amazon. Saquen las manos del Amazon y por favor terminen la tierra de transgénicos. Tenemos que hacer una campaña de terminar transgénicos en todo lado. No solo resistir, pero los combustibles fósiles, exponerlos. Mira la influencia de la economía. El mundo está en una entrega de servicio. Esto es una democracia. Eso es lo que necesitamos. Yo sí creo que estos cálculos son falsos y yo sigo pensando. Yo creo que deberíamos parar todo es por la naturaleza, toda es la naturalización. Tenemos que parar la palabra y utilizar la palabra la cultura colonizador y seguir hacer el mundo de indígenas donde era. Y todo lo que está creciendo tanto por el mundo financiero, somos parte de lo otro. La nutrición es lo que sigue, lo que marea. La comida real es lo que necesitamos para nuestra salud. La comida real es lo que necesitamos para nuestra nutrición. Correcto. Seamos conscientes y reales con nuestro... Gracias. So, yeah, like Vandana, I will... My commitment to myself is to remain committed. And, you know, almost my life's work has been to fight for justice in all its form. And, you know, the, the work that we do on climate change and to address this climate emergency is fundamentally about justice. It's justice for those who are not responsible for the crisis. Absolutely not responsible, but they're bearing the worst burdens of this crisis. It's justice, of course, not that, with the arrogance of, you know, that we bring justice to nature, but it is an approach that requires us to be just in our relationship with nature. And I just think that that kind of commitment is something that I will have to always reinvigorate, and I get so inspired by being part of this kind of discussion with such amazing, committed fellow panelists. The commitment that I want to make to the movement, if I can be so, not sounding immodest, but because I, Elton, I do happen to head a global network, a very large network, and one must not squander the opportunity of that privilege to also, you know, build this commitment, this desire and fight for justice to end, as Vandana had so rightly said, the very system that has caused this huge crisis that we are in right now, that, that is something that I commit to in terms of the work I do. Eso es algo que yo me comprometo en el trabajo que hemos hecho, cambiando, moviendo de eso a ver, conectar el poder de abajo para que todo nuestro, nuestros, la sociedad cambre, conectando locales, y conectar el poder, conectar el poder de las personas, haciendo las personas, haciendo trabajo, haciendo trabajo con las personas en la comunidad y las personas en el mundo. Vamos a seguir haciendo esto, utilizando el poder de las personas y el mundo, como Vandana dijo, como Vandana dijo, este mundo no se va para ningún lado. Para mí, tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que ser humildes mientras vemos lo que está pasando en nuestro mundo. Entonces, yo me comprometo, para mí, reconocer la urgencia de todo esto. No la persona diciendo, ah, vamos a hacer esto en el 2000 y al, en el 250. No vamos a poder, al fin de esta década, si no hacemos una transformación radical, incluyendo, quiere decir que los combustibles fusibles tienen que parar, los transgénicos tienen que parar. Y eso es el compromiso que yo hago, no el tiempo de recuperación. Lo tenemos que hacer ahora. Yo lo que quiero es que un día de ser así de inspiradora como tú. Tú sí eres inspiradora. Nosotros somos, estamos inspiradas de ti, Adriana. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a llorar, pero es un panel. Entonces, para mí, me convito a educarme a mí misma, a estudiar y en verdad ir por los libros y en la vida y en verdad ir por los libros y en la vida, ir por los libros y en la vida, ir por los libros y en la vida. Y para mí, mi compromiso será, como Diana ha dicho, voy a cuidar mi jardín. Me comprometo a cuidar mi jardín. Y voy a seguir a plantear las semillas en las personas. Y me comprometo a hacer eso. Muchas gracias a todos. Ya vamos a terminar este panel. Para abrazarnos a nosotros como si estuviéramos abrazando a nuestro planeta. Gracias. ¡Global Just Recovery Gathering!